esa es la otra fiesta al rato van a decir que no soy mujer Xochitl Gálvez acusa de persecución política, están inventando al rato van a decir que soy hombre porque tengo muchos huevos no, ya, en serio ¿quién le hacen los guiones? ¿los de guerra de chistes? tomaron audios de Polo Polo es que tengo tantos huevos que van a decir que soy hombre además, que es un valor evidentemente ya en esta época decir es que tengo muchas huevas, por eso soy muy hombre pues no, esa es la película de Pedro Infante o sea, ya nadie dice eso es que tengo las huevas, tengo muy grandes ¿no? y por eso no, y eso ya no, eso ya ya es del otro siglo eso ya es para para ya gente que se quedó atorada creyéndose este Benjamín Argumedo creyéndose pues las películas de Tony Aguilar no, no eso ya pasó entonces y eso no solo es ridículo que lo diga un hombre es ridículo y triplemente ridículo que lo diga una que lo diga una mujer que dice que se dice ser defensor a las mujeres o sea, no eso no es un valor pues dónde yo digo que yo digo que ya es momento de camisóchil la lleven a una una terapia de temas de género una terapia en general no una terapia para que no crea que plagiar es bueno una terapia para que le aprenda que hacer este trácalas inmobiliarias tampoco es una cosa aceptable y terapias para entender que decir que tengo muchos huevos es ser muy hombre y por lo tanto darle un valor agregado a ser mujer ¿qué onda con esa? ay de veras señora y Claudio 3x González no le dice nada lo que sí le van a decir es adiós con sus huipiles y botagas a otra parte tómala bienvenida bienvenida Beatriz porque no y Beatriz va a ganar medio punto cuando mucho pero no les generará al frente tanto escándalo tanto lío tanto bochorno no qué horror este es otro asunto que sí es muy enojoso y también lo dice mi querido licenciado César Gutiérrez Pliego esto cada vez se pone mejor juez federal concedió libertad provisional al abogado Juan Collado en el proceso por lavado y delincuencia organizada se modifica la medida de prisión pervertida justificada por uso de brazalete electrónico y firma ante juzgado o sea Juan Collado para quien no lo sepa es digamos el otro abogado del diablo si Juan Velázquez era el famoso abogado del diablo de Salinas de Gortar y todos los maleantes de la patria además el propio Fernández de Ceballos el subjefe Diego que ha sido de manera histórica el abogado de los ricachones de los maleantes de cuello blanco un abogado de sí mismo y por eso pues un punta diamante y todas esas cosas un ser fundamentalmente pues que ha usado el derecho para ser todo chueco más o menos y Juan Collado es de esa tradición Juan Collado si ustedes lo pueden recordar es también el abogado de mi licenciado Peña el abogado de los maleantes de estos tiempos de hecho pues aquella famosa fiesta de Juan Collado donde pues fueron todos y todos los maleantes que estuvieron en esa fiesta poco a poco han ido los han ido apañando incluyendo a él ahora ya porque le digo ay me duelen mis corvas ya me duelen me arden los abañones ya después de cuatro años y con un poco de apoyo de su pues que podemos llamarle podemos llamarle a Yadira Carrillo ¿no? pues sí pues ahí está estuvo junto ya hay que reconocer seguramente pues le llevaba su paté de su paté de foal le llevaba pues este que te digo los ambigús de la castellana pues comidita corrida del pie de cochón cosas por el estilo y bueno pues no se la pasó tan mal allá ¿eh? no se la pasó tan mal supongo que ya los la gente del del tambo pues me dio su bienvenida y todo luego ya los compró me imagino y bueno Juan Collado también tiene todo ese escándalo sobre los el la ¿cómo dice el poemas? la lavandería que tiene allá en Andorra en Andorra tiene un asunto de lavanderías entonces un maleante de alto nivel y ya me lo soltaron gracias al apoyo ¿de quién? de la señora Norroma Piña en ese en ese espíritu que ella vino a imponer a la justicia en México ahí está ahorita hablaremos de otro enojoso caso en ese sentido y de todos los que ocurren ocurren todos los días donde jueces donde ministros ¿no? acabamos de ver los ministros se fueron de vacaciones a Perú y dejaron el tema de de Salinas Pliego de la gana que tiene que pagar ¿no? hay rato lo resolvemos ¿no? pues dándole vueltas ¿no? metiendo el folder abajo abajo de la alfombra y así bueno gente como dirán los clásicos gente muy pinche muy pinche pero bueno pues siguen sin embargo plantean esta idea porque si han hecho el seguimiento a toda esa historia exhiben al alcalde del PAN al señor Tave que podemos recordar a su padre con su cuchillo ¿no? amenazando a un trabajador de la Ciudad de México acordemos esa bonita imagen que además habla con toda claridad de quienes son los panistas y su gusto por la violencia como la señora Castel como el calderón de la narcoguerra pues como muchos más como bueno tantos y tantos los del ánimo montada la doble moral ¿no? pero aquí en este caso el señor Tave que es el pues el alcalde de aquellas demarcaciones chochilescas donde sí tenía documentos muy claros de que sí sabía de las irregularidades de los predios donde se han levantado la Casa Roja de Xochitl Galvez este señor hace una semana pasada le decía un video ay no yo no sabía nada Xochitl querida eres buena te están persiguiendo y este se hizo menso diciendo que no sabía nada cuando sí sabía había documentos muy claros porque miren si esto no hubiera lío pues no va a salir a todos estos panchos pues claro estos lugares donde estos predios estaban son irregulares se los apañó la señora ¿no? y la gente que le vendió en un debería ser donde quedó la bolita donde quedó la bolita porque parte la gente que trabaja con ella es gente que es familiar de quienes tenían esos esos predios esas casas y le dieron ocho millones de descuento ya quisiera imagínate que alguien te dijera te doy ocho millones de descuento nada más por tu huipil no hombre qué maravilla qué gusto pero el señor Tave que es un lo conocemos es un señor que todos los días en Twitter acuérdate maldito maldito López ya saben esos esos personajes pues este es muy dado muy dado a decir esas pero grulladas y luego pues el mismo tropezarse una y otra vez con la misma Xochitl ay afortunadamente Víctor Hugo Romo el ex el ex el ex este alcalde de esa demarcación Miguel Hidalgo pues está atrás la verdad y yo en cualquier momento va a aparecer más y más y más cárter inmobiliario tanto que los del pan de del otro demarcación Benito Juárez que es la más panista de las panistas van a tener mucha pero mucha en vida todas las trácalas que hay por ahí aquí que es la más que es la más Gracias por ver el video